El día domingo en la tarde, con masiva asistencia, se desarrolló la inauguración del Complejo Turístico San Pedro de la Bendita por parte de Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo. Con el propósito de potenciar el turismo y generar progreso en las parroquias, el Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo entrega a la Comunidad de San Pedro de la Bendita un centro recreacional totalmente renovado. Este prestará importantes servicios turísticos con amplias instalaciones, servicio de bar, juegos para niños, cancha de vole, máquinas para adultos mayores, espacios para básquet, piscinas para niños y adultos, un complejo turístico moderno que servirá a propios y extraños. En su alocución, la alcaldesa de Catamayo señaló. Para esta administración es de mucha alegría poder seguir trabajando y sobre todo inaugurando obras. A pesar de la difícil situación económica, a pesar de que nos llegó épocas duras económicamente hablando, pero sin embargo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no ha parado. Al contrario, las dificultades han hecho que esta administración tenga la posibilidad de buscar alternativas y sobre todo trabajar de una manera armónica con las diferentes autoridades locales y lo más importante, trabajar con el apoyo de la comunidad catamayense. En esta tarde, hacemos la entrega de este centro turístico, conocemos de las bondades de San Pedro de la Bendita. Estamos conscientes de que tenemos que fortalecer el turismo y qué mejor hacerlo a través de este centro, el cual va a tener la acogida no solamente de ciudadanos de San Pedro de la Bendita, sino también del cantón Catamayo. Es una infraestructura que cuenta con todas las condiciones adecuadas para poder dar un excelente servicio. Asimismo, quiero decir que esta administración durante estos dos años y medio ha trabajado en San Pedro en obras importantísimas y qué bueno que ahorita haya una afluencia de ciudadanos de San Pedro para dar a conocer también el trabajo realizado en esta parroquia. Es importante motivar a los sanpedrenses a cuidar estas infraestructuras que no le cuestan a la alcaldesa, que no le cuestan a los miembros de las juntas parroquiales, sino a ustedes, porque de los impuestos que ustedes pagan, esos recursos son los que se invierten en las diferentes obras para el cantón y las parroquias. Simplemente somos administradores. Asimismo, en San Pedro de la Bendita, y quiero felicitar al sector de las nieves, donde conjuntamente con los moradores logramos poner al cantarillado sanitario una obra muy indispensable para San Pedro de la Bendita, para ese sector. Hemos logrado, conjuntamente también con la Junta Parroquial y con el apoyo de los compañeros concejales, hacer también nuestra inversión en la construcción de la Casa Parroquial, donde el municipio de Catamayo hizo un aporte de 100 mil dólares para esa construcción. La entrega de mochilas, kits de útiles escolares a todas las escuelas de San Pedro de la Bendita. Hemos trabajado conjuntamente con la Junta, con los ciudadanos de San Pedro, en la construcción de veredas y bordillos, y lo vamos a continuar haciendo en este año 2017. Y una de las obras más esperadas por San Pedro de la Bendita, la planta de tratamiento de aguas servidas, la cual tiene un costo de más de 300 mil dólares, en la cual el municipio de Catamayo hará la inversión total de esa obra fundamental para San Pedro de la Bendita. Quiero, en esta tarde, agradecer también por el apoyo, por la articulación que hemos podido realizar entre la Junta Parroquial de San Pedro de la Bendita, el GAT municipal, y lo más importante, esa colaboración de la ciudadanía sanpedreses. Muchas gracias, y esta obra es para ustedes. Así que cuídenla. Muchas gracias. Francisco Hidalgo, presidente del GAT de San Pedro, expresó su agradecimiento. Queremos agradecer públicamente esa decisión política de Yaleni de decir hagámosla, y fue un compromiso que lo hicimos en una sesión solemne también que hubo de la parroquia, tomó la decisión de hacer esta obra, y aquí estamos todos para inaugurarlo. Por eso, queridos amigos, esto es una obra que hemos esperado por mucho tiempo, aquí aprendimos, señora alcaldesa, muchos a nadar aquí. Esto tiene más de 70 años, este era un tanque de agua simplemente, y ahora haberlo transformado, creo que es un sueño de todos. Nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a usted, a los señores concejales del municipio de Catamayo, y al gobierno parroquial, a los señores vocales, que también tuvieron la voluntad para que esta obra se realice. Los ciudadanos mostraban su alegría, porque este centro forma parte de la historia de la tierra de los amasijos. de la tierra de la tierra. ¡Gracias!